Conceptos como economía solidaria, innovación social y comercio justo fueron abordados en un seminario sobre economía sustentable en el MAULE realizado en la Universidad Autónoma de Chile en Talca. La institución de educación superior se unió a la ONG Comparte, la Fundación TALCAN y la plataforma crowdfunding aportemos.cl para desarrollar un espacio donde compartir experiencias de emprendimiento que pueden ser significativas para los estudiantes. El objetivo de este seminario es poder generar o contribuirnos a desarrollar un entorno, un ecosistema de emprendimiento en la universidad donde podamos transmitir a los estudiantes experiencias exitosas de emprendimientos dinámicos que tengan el componente de innovación social pero que al mismo tiempo puedan orientarlos a desarrollar ideas de negocio rentables y que también contribuyan al desarrollo de la sociedad. Una de estas experiencias fue relatada por Arcadio Javier Cerda, director ejecutivo de Happy People Felicidad Organizacional, quien relató la idea de desarrollo de este concepto, su implementación y el trabajo que ha realizado su empresa asesorando a organizaciones en esta temática. A mí me motiva mucho porque primero el tema de la gestión de la felicidad no abarca solamente las organizaciones, abarca también a las personas en su vida diaria y en especial en el área de emprendimiento. Nosotros estamos súper vinculados a lo que es emprendimiento e innovación a través de la gestión de la felicidad. Estamos desarrollando programas en especial en concepción. La oportunidad, no sólo estudiantes de diversas carreras de la universidad pudieron tener contacto con esta mirada de la economía, sino también pequeños empresarios escucharon con atención las experiencias compartidas en esta jornada de trabajo.